Muy bien, buenos días otra vez. Espero que hayan pasado una feliz semana, pues ya casi que la estamos terminando. El día de hoy vamos a empezar a ver lo que es geometría en Rn. Técnicamente es un poco de álgebra línea. Ya, bueno, ahí lo lamento, pero había revisado todo desde el lunes, antes, un poquito. Y les iba a pasar la calificación el martes, se me había olvidado desbloquearla. Y más bien los pisos que estaban por correo, yo una vez los revisé ayer para que no hubiera ningún atraso. ¿Está bien? Entonces ahí a la gente que lo envió por correo, también ya se lo mandé. Tuve algunos problemas con algunas personas de que los archivos no me abrían. Entonces eso lo podemos ver ahora al final de la clase, si gustan, o mañana en consulta. Igual, cualquier tipo de reclamo, también lo podemos ver mañana en la clase. Si hoy quieren una solución, nada más que la tengo como toda fea ahí en una hoja, pero ahí tengo la solución técnicamente de todo el mundo. Entonces, por si alguien también quiere verlo, entonces ahí se lo puedo enviar. También si tienen dudas del proyecto, entonces las podemos ver en consulta, o si nos sobra tiempo el día de hoy. El día de hoy la clase sí va a ser un poco larga, porque no tuvimos clase el lunes. Entonces vamos a extendernos un poco. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Profe, mañana hay consulta, ¿es? ¿O es hoy? Ah, es hoy, perdón. Sí, sí, entonces hoy, 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 ando perdido. Como la, como el, como el nuevo clase ando medio, medio enrido. Sí, sí, es hoy, es hoy. Entonces la podemos ver hoy, si Dios lo permite. Muy bien. Ok, voy a, hoy voy a intentar implementar una tableta, entonces, no es que sea el más diestro, entonces ahí no, me tengo un poquillo de paciencia. Pero vamos a ver cómo nos va. ¿Está bien? Muy bien. Estas son las notas de Catalina que yo les voy a estar mandando, bueno, las voy a estar subiendo ahí en mediación. Creo que les puedo hacer apuntes aquí, y se las mando por, ¿cómo se llama? Por Telegram, por cualquier cosa. Muy bien. Si alguien manda algo por el chat, creo que es mejor si abre el micrófono, que con esta cosa no veo las notificaciones del chat directamente. Pero bueno, entonces vamos a ir viendo la materia del día de hoy. También es buena idea que se conecten a la hora establecida, porque a veces aquí con, tampoco veo lo de los participantes, lo puedo ver desde la compu, pero tendría que estar ahí distrayendo mi tamaño. Muy bien. Generalmente, uno empieza en un curso de álgebra lineal viendo matrices, y luego de matrices pasa a lo que son vectores. Y luego espacios vectoriales y otro tipo de cosas. Vamos a ver en particular, algunas propiedades o algunas cosas sobre los espacios vectoriales R a la N. R a la N técnicamente es, son cosas que nosotros ya más o menos conocemos. Por ejemplo, si uno tiene R a la cero, que sería un punto, entonces, R a la cero es un punto, R a la uno es un espacio de dimensión uno, que es una recta. R2, R2 es el plano, entonces, sería el plano, y R3, es el espacio de tres dimensiones. Entonces, esto tiene dimensión cero, esto tiene dimensión uno, dimensión dos, y dimensión tres sería, entonces, el espacio. Vean que uno lo que hace es ir añadiendo ejes, uno perpendicular al otro, este es perpendicular, XY, entonces este sería XYZ. y bueno, uno puede seguir, uno podría decir que hay un espacio de cuatro dimensiones, que es R4, de cinco dimensiones, R5, etc. Y va aumentando el grado de su dimensión. La cosa es que uno no, como nosotros vivimos en un mundo de tres dimensiones, no podemos ver algo en cuatro dimensiones, podríamos ver proyecciones, uno puede ver proyección, una proyección de un objeto en cuatro dimensiones, en R3, ok. Por ejemplo, el cubo sería como, un objeto, una proyección de un objeto en cuatro dimensiones, ok. Es como un cuadrado, digamos, usted tiene un cubo, usted tiene un cubito, y usted lo proyecta sobre, sobre el plano, aquí en el plano va a tener como un cuadrado, ok. Más o menos, entonces uno técnicamente lo que le aparece es un cuadrado aquí, ok. Entonces, uno puede proyectar figuras de una dimensión más alta sobre una dimensión más baja, pero bueno, esas son cosas geométricas, más que todo como para que sepan que se puede, ok. Entonces vamos a ver ese tipo de espacios también, bueno, y cómo se manejan esos espacios. Sí, vean que los elementos de R serían números, entonces tenemos 0, 1, 2, 3, etc. Los elementos del plano, muy a grosso modo, bueno, serían puntos, entonces este es un punto, X, Y, y los elementos del espacio, bueno, sí, nos vamos por acá más bien, un puntillo por acá, entonces un puntillo ahí, con cierta altura, este punto de acá, ese punto es de la forma XYZ, o sea, es una, una terna, ¿está bien? un punto en R4, sería un punto de la forma XYZW, técnicamente es un vector, con cuatro entradas, ok, y así sucesivamente, entonces técnicamente eso es lo que vamos a ver, hay espacios, muchísimo más extraños, digamos, que los números reales, o R2, Rn, etc. pero en este curso, técnicamente eso lo vamos a ver, todos los Rn, o algunos, en realidad, casi que nos vamos a, agarrar con, con R2 y R3, técnicamente, ok, voy a borrar por acá, ok, ahora, nada más de aquí en adelante en el curso, o por lo menos en esta parte del curso, no tengo ningún material como lo tenía antes, ¿está bien? Sino que vamos entonces a, basarnos en este material, y ahí lo vamos a ir rellenando, poco a poco, ok, entonces como les decía, Rn, entonces es, es lo que se llama un espacio vectorial, ok, y empezando con R, que es, uno lo puede ver como una recta, ok, R es una recta, pero no es la única forma de ver R, por ejemplo, uno podría ver R, como, una curva, ok, vean que hay una biyección entre estos dos, y por aquí está el cero, digámoslo así, ok, uno lo podría ver como un círculo, ok, abierto, también, esa es una forma de R, ok, son biyecciones, pero bueno, lo más usual, es que veamos, los números reales, es como, eh, una recta, entonces, así es como lo vamos a ver por ahora, como les decía, entonces, R2 es el plano, es lo que tenemos acá, entonces, eh, vamos a, vamos a, entre más gente, entonces, pues R2 es algo de la forma, bueno, aquí abajo tenemos, X, y acá, tenemos Y, ok, entonces este es el punto, X, Y, y todos los puntos, de, R2, son de esa forma, eso es lo que dice esta parte, ok, muy bien, R3, entonces, sería el plano, ok, ese sería el plano, o una forma de representarlo, ok, entonces, en este caso, este es X, eh, este es Y, y, en este caso, etcétera, ok, y se pueden representar puntos, como por ejemplo, entonces, eh, el punto, el origen, es 0,0,0, vean que uno lo que se fija es en los ejes, entonces la coordenada en X, entonces este sería el valor 0, en X, 0 en Y, y 0 en Z, entonces el punto 0,0,0, por ejemplo, ok, eh, vamos a ver más ejemplos, entonces vamos a ver, cómo representar estos puntos en el plano, vamos a ver cómo nos va, entonces vamos a representar, este punto, voy a representarlo en azul, ¿está bien? entonces noten que, eh, sus coordenadas serían, entonces si tengo el punto P, tengo las coordenadas, 1, 0, 3, en este caso, X sería 1, Y sería 0, y Z sería 3, Técnicamente, entonces Z sería 1, 2, 3, por aquí anda el 3, ok, en Z, por otro lado, eh, vamos a ver, voy a hacerlo en negro, X sería 1, entonces X está por acá, aquí estaría 1 en X, y Y dice que sería 0, o sea, es este puntito de acá, Y 0 sería, que se me hizo este, ok, si ustedes lo notan, la proyección, digamos, si uno lo quiere como si fuera una proyección, uno tiene este plano, las coordenadas XY serían, el punto 1, 0, 1 en X, 0 en Y, entonces sería este punto, en pocas palabras, vean que esta es la proyección de lo que está acá, aquí está X, aquí está Y, aquí está X, aquí está Y, ok, entonces este puntillo sería S, pero ahora tiene altura, la altura es 3, entonces, uno lo que hace es, tirar una recta, técnicamente, perpendicular, paralela, al eje X, y luego eleva, este punto, poco a poco ahí, también, una recta, más bien paralela, al eje Z, y a donde se interseca, que sería aquí, ese es el puntillo, voy a borrar esto aquí, para que sea mejor, entonces ese es, ese es el punto, vamos a ver, aquí está, y, vamos para allá, entonces, este puntillo, es exactamente, el punto 1, bueno, el punto P, ok, bien, eso sería, por ejemplo, entonces una forma de representarlo, vamos con Q, entonces vamos a, ver Q, entonces Q, ahí, coger esto, Q, Q, es de la forma 3, coma menos 4, coma menos 2, entonces, X es 3, Y sería menos 4, y Z sería menos 2, y, en fin, no es, demasiado difícil, hacer dibujitos, bueno, por lo menos, escoger puntos, en, en el plan, entonces eso también, podría venir en un quiz, por ejemplo, una cosa rápida, y representación, pero entonces, si X es, 3, entonces por aquí está, sería 2, por aquí está 3, en X, Y menos 4, entonces aquí sería, 1, 2, 3, y 4, menos 4, perdón, la intersección, estaría por acá, y dice que tiene como altura, menos 2, entonces más bien, habría que bajar, digamos, aquí menos 1, menos 2, ok, y, vamos a hacer, entonces, tencamente sería, menos 2, estaría como por acá, ok, ese sería el puntillo, y, acá, y por acá, pero entonces, el punto que lo representa, sería este que está por acá, este sería Q, ok, vean que cuando digo altura, bueno, puede ser que baje o suba, que eso va a depender un poco, al final de cuentas, uno podría hacer un, como un cubito, para verlo, verlo más bonito, todavía, uno baja aquí como en 2, tira por acá, y, y luego se va por acá, entonces, por ahí anda el asunto, ok, pero técnicamente, usted se ubica en X, como a Y, y le pone una altura, ¿está bien? Eso sería, bien, esa sería entonces una forma de verlo, que se me hizo, voy a volcar aquí, y, por ahí anda el menos 4, vean, por aquí, aquí está 3, muy bien, y, por último, ese, ese ahí se los encomiendo, para que lo hagan ustedes, pero no sé si más o menos, me voy a entender, cómo ubicar un punto en el espacio, ustedes me dicen si está claro o no, o puedo hacer otro ejemplo, también, eso voy a hacer, sí, ok, ustedes pueden utilizar, pueden ayudarse, con GeoGebra también, eso no lo tengo con esta cosa, entonces voy a dejar de compartir un momento, pero, voy a abrirlo por acá, ¿dónde estás? Vamos a permitirme un momento, por ejemplo, bueno, no sé si ustedes han utilizado alguna vez GeoGebra, GeoGebra es un programa, que uno puede descargar hasta en celulares, de forma gratuita, ok, o se vienen aquí, y buscan ahí GeoGebra, GeoGebra, ok, y ahí lo pueden descargar, es bastante útil, se pueden hacer cosas en tres dimensiones, en dos dimensiones, etcétera, de una forma bastante sencilla, entonces, por ejemplo, si usted tiene un punto, usted puede añadir un punto ahí en el plano, y ahí le dice que punto es, 5,3, etcétera, creo que también puede hacer las cosas en tres dimensiones, no sé si eran herramientas, aquí, gráficas en 3D, y ahí le hace, ahí hace todo el asunto, uno puede colocar puntos, ok, entonces, ahí está el punto en el espacio, y aquí le dice que punto es, por ejemplo, y uno puede mover, uno puede mover todo esto, ok, puede dar cierta altura, bajarlo, subirlo, no sé si podemos poner, no puede ser muy alto, pero bueno, ahí está el, ahí está la cosa, vamos a ponerlo por acá, ahí está, en el plano sería, menos 1,0, uno lo puede elevar, vamos a ver, y vamos a colocarlo por acá, entonces, ahí se ve un punto en el espacio, de esa forma, muy bien, ok, siempre hay que tener cuidado, para saber quién es el eje X, quién es el eje Y, etc., aquí, muy bien, ahí se pueden ayudar, y guiar, etc., voy a dejar de compartir, hasta un momento, vamos a compartir acá, muy bien, y vamos a ir por acá, ok, vamos a continuar, muy bien, ahora, bueno, vamos a, como, por ejemplo, en R1, podía calcular la distancia, entre dos puntos, ¿verdad?, sencillamente, haciendo una simple resta, y se acabó, en, en R2, en el plano, y también en R3, uno puede, calcular la distancia, entre puntos, por medio de una fórmula, que al final de cuentas, es, bueno, por ejemplo, si usted tiene, técnicamente, un punto, aquí, de la forma, A1, B1, y aquí tiene, bueno, voy a hacerlo, por acá, por ejemplo, usted tiene, este puntillo, que es, A1, B1, y tiene, este otro, bueno, voy a tirar una recta, por ahí, A2, B2, la distancia, entre esos puntos, ¿qué será?, bueno, la distancia, entre esos puntos, esa no me gusta usarlo, sería, esta distancia, que hay acá, ¿verdad?, ahí, sería, ese segmento, eso es lo que queremos encontrar, pero, note que, para encontrar eso, uno podría, bueno, darse, hacer, por así decirlo, como una proyección, viene por acá, y, bueno, uno puede formar aquí, un triángulo, ¿ok?, noten que la distancia, de aquí, a aquí, acuérdense, que la proyección, que está por acá, este valor sería, B1, este valor, que está aquí arriba, sería, B2, aquí abajo, más bien, este sería, A1, y aquí, este sería, A2, ¿ok?, entonces, la distancia, que hay aquí abajo, sería, A2, menos, A1, la distancia, que hay aquí a la izquierda, voy a borrar esta, sería, B2, menos, B1, ¿ok?, entonces, vean que esto, mide, B2, menos, B1, y esto otro, mide, A2, menos, A1, y tengo un triángulo, rectángulo, ¿cómo podía calcular, esa parte en amarillo?, tengo un triángulo rectángulo, la fórmula más famosa, de la matemática, Pitágoras, Pitágoras, ¿verdad?, entonces, teñicamente, la distancia, la distancia, entre, P y Q, vamos a ponerle nombres, entonces, este sería P, y este es Q, sería, entonces, en este caso, con este P, con este Q, sería, acuérdense que, hipotenusa al cuadrado, es lo mismo que, cateto cuadrado, más cateto cuadrado, más cateto cuadrado, entonces, tal vez el amarillo, no es lo más bonito, para ponerlo, ¿verdad?, bueno, voy a ponerlo más, muy bonito, vamos a ponerlo por acá, entonces, bueno, recordamos, Pitágoras, ajá, hipotenusa al cuadrado, es igual a, cateto cuadrado, más cateto uno al cuadrado, más cateto dos al cuadrado, que si uno despeja, le queda la raíz, H igual a la raíz, cateto uno cuadrado, más cateto dos al cuadrado, pero entonces, la distancia, entre esos dos puntos, P y Q, sería igual, a la raíz cuadrada, de, la distancia, de uno de los catetos, o sea, eh, ah, bueno, nada más que aquí, la notación que ellos usaron, fue la de, A1, A2, etcétera, bueno, no importa, aquí, lo que estoy poniendo, es A1, B1, entonces, en este caso, sería, eh, A2 menos A1, al cuadrado, es el primer cateto, al cuadrado, más, eh, B2, menos B1, al cuadrado, ok, eso sería, por ejemplo, entonces, eh, cómo se calcula una distancia, en dos dimensiones, en tres dimensiones, es más o menos, parecido, ok, nada más que uno tiene que hacer, como más proyecciones, entonces, esta me gustaría, dejárselos ahí, como una, se los voy a dejar, como una tareita, ok, tarea, que busquen, de a dónde sale, esa fórmula, para tres dimensiones, al final de cuentas, uno lo que va a tener ahí es, eh, es algo bastante interesante, ok, pero eso se los dejo como tarea, ok, para que lo investiguen, nada más aquí hubo como un desfase de notación, entre las que yo escribí, lo que está aquí, porque aquí el punto le pusieron a uno, a dos, hasta ahí, ok, si lo notan, yo le puse en realidad, a uno, b dos, eh, a uno, b uno, y así sucesivamente, ok, pero bueno, esto es, más que todo, para definirlo, si fuera todavía más grande, por ejemplo, en R3, entonces, si tenemos, eh, p, igual, x1, y1, coma, z1, vamos a ponerlo más bonito, coma, z1, y q, igual a, eh, x2, coma, y2, coma, z2, entonces, esa fórmula que está ahí arriba, técnicamente, entonces, la distancia, entre p y q, sería igual a, eh, x2, menos x1, más, al cuadrado, más, y2, menos y1, más, z2, menos z1, en raíz, y este estaba al cuadrado, ok, esa sería entonces la forma de, calcular, pero bueno, y bueno, en el espacio, más bien, si, eh, solo por interrumpirlo, pero con respecto a, no a esto que usted está diciendo, sino a la fórmula que está, escrita, en el documento, este, en el segundo paréntesis, por así decirlo, sería p2, sí, correcto, con error de digitación, ok, gracias, ok, y técnicamente, bueno, por ejemplo, si usted quiere ver la distancia, entre esos dos puntillos, sería, bueno, puede poner un punto aquí, y otro puntillo por acá, entonces, eh, habría que calcular esta, distancia, entonces lo interesante sería ver, bueno, cómo puedo hacer una, eh, cómo puedo verlo, parecido a lo que estaba acá, ok, del lado izquierdo, como un triangulito, digamos, entonces, y habría que hacer el cálculo, digamos, no sé, qué viene por acá, está por aquí, ok, entonces la pregunta es, bueno, y cómo encuentro esa distancia, que está ahí, pero vamos a tener, probablemente, que encontrar este, este triangulito, que está aquí, ok, entonces, cómo hacemos, probablemente, también va a tener que, hacer cálculos por acá, para encontrar la hipotenusa, ok, pues probablemente, tiene que encontrar esta proyección, y esta también, ok, para encontrar, esa recta que está ahí abajo, y luego las distancias, entre los puntos y demás, ok, ven que hay dos triángulos ahí, pero bueno, eso sí, se los encomiendo, hasta aquí vamos bien, entendiendo la cosa, ok, mi letra, bueno, espero que vayan entendiendo, ahí un poquito mi letra, y me disculpo, por hacer las cosas tan pequeñitas, voy a intentar hacerlo, un poco más adelante, profe, el real a algo, es lo que le dice a uno, si, si tiene que utilizar, dos adentro, o tres, o sea, digamos, dos paréntesis adentro, o tres paréntesis adentro, esto, ajá, eso lo que me dice, es cuáles sistemas, en qué espacio estoy trabajando, R2 es el plano, ok, y si estoy trabajando en el plano, tengo dos, dos elementos, o son, eh, duplas, ok, si es R3, serían ternas, X, Y, Z, si es R2, bueno, entonces sería X, Y, generalmente, bueno, en cálculo, cuando ustedes estaban en cálculo, vieron, eh, todos estaban en R, ok, R era la recta, bueno, pues, las funciones estaban en R2, estaban en el plano, etc, es lo mismo, en realidad uno empieza a trabajar en R3 desde el cole, técnicamente, porque, de, figuras en, de dimensiones, como el cubo, la esfera, etc, muy bien, una esfera centrada en el origen, pues, técnicamente, eh, vamos a ver, esa sería técnicamente una esfera, centrada en el origen, verdad, más o menos, ok, uno ve una esfera, en general, una esferilla, las esferas las vemos desde el cole, nada más que uno no las ve empotradas en R3, pero, se puede, ok, muy bien, y pues nada, el cálculo de las distancias, pues, la verdad es que no es una cosa muy complicada, es nada más de plantear la fórmula, entonces, la distancia, distancia entre A y B, que, vean que la distancia entre A y B, es lo mismo que la distancia entre B y A, verdad, en ese sentido no hay diferencias, entonces, opa, esto no veo nada, entonces, la distancia entre A y B sería, la raíz cuadrada, bueno, vamos a poner esto primero, sería, en este sentido da igual, porque estoy en, ¿cómo es que se llama? porque va a estar elevado al cuadrado, pero ahí pongamos que este es X1, X2, bueno, Y1, y este es X2, Y2, ok, entonces, pues nada, lo primero sería X2, que sería menos 1, menos X2, que sería, perdón, menos X1, que es 0, al cuadrado, más Y2, que es 5, menos Y1, que es 0, al cuadrado, todo eso en raíz, técnicamente, eso es lo mismo que la raíz de, menos 1 al cuadrado, más 5 al cuadrado, que es lo mismo que 26, raíz de 26, ok, esa sería la distancia, con tres dimensiones igual, y con 4 también se podría calcular, aquí solo lo hacen, ah, también está con 4, podemos calcularla con 4, voy a calcularlo aquí al revés, voy a calcular la distancia de Y, X, entonces, como les decía, este sería, X1, X2, perdón, bueno, voy a ponerle a este, X1, X2, vamos a ver, bueno, no importa, voy a usar esta otra notación, X1, Y1, Z1, W1, y este es, X2, Y2, Z2, W2, ok, y pues nada, entonces hacemos, la resta, entonces sería, X2, 0, menos 1 al cuadrado, más, los 10 serían, más bien, menos 1, menos 2 al cuadrado, más, 3, menos 4 al cuadrado, más, 2, menos 3 al cuadrado, todo eso en raíz, que técnicamente es, la raíz cuadrada de, 1 al cuadrado, aquí sería, menos 3 al cuadrado, que sería 3 al cuadrado, 3 al cuadrado, más, menos 1 al cuadrado, que es 1 al 2, y, me queda también, menos 1 al cuadrado, entonces sería 1 al cuadrado, ok, y eso sería lo mismo que, 9, 10, 11, 12, raíz de 12, ok, se puede simplificar, ok, pero bueno, a grosso modo eso es. Profe, una pregunta, ¿por qué pone los dos primero, digamos, X2, menos X1, al revés, yo sé que es lo mismo, pero ¿por qué, porque los dos primero? Porque puse X, como si fuera X2, Y2, Z2, y W2. porque a la hora de hacer la fórmula, pone X2, menos X1, a la 2, igual Y2, menos Y, o sea, yo sé que el revés da lo mismo, pero porque igual arriba, arriba también fue primero con el 2, o sea, al 2 le resta el 1. Es por orden, por ejemplo, recuérdense que, cuando uno plantea la fórmula aquí, la distancia entre los puntos, es de la forma, a 2 menos a 1, que ahí sí no es lo mismo, que a 1 menos a 2. Ok, está bien. Es por la naturaleza de la fórmula. Sería como el mayor, en ese caso. Mayor menos menor, o sea, técnicamente, está bien. Pero, recalco, o sea, mejor, digamos, ponerle un nombre a, ¿cómo es que se llama? Ponerle un nombre a alguno de los dos, digamos, con X1, X2, X3, etcétera, y al otro, otro y, pues, plantearlo de esa forma. ¿Sí? Y digamos, ahí, es que normalmente, como que, X y todos esos, suelen ser X1, X2, Y2, y todo eso, pero aquí usted lo hizo al revés. Eso, no importa, digamos, no afecta en nada. No afecta en nada, ahora la distancia. Pero aquí es que la distancia, el primero es Y, el segundo es X, entonces, por eso tomé X1 en Y, y X2 en X. Porque los puse al revés, si hubiera puesto la distancia, entre X, Y, probablemente los hubiera hecho al revés, digamos, sería más bien, 1 menos C, 1 menos 0, ajá, luego, cuadrado más, 2 menos menos 1, cuadrado más, 4 menos 3 al cuadrado, más, 3 menos 2 al cuadrado, que me da exactamente, pero es de 12 también. Ok, entonces uno nada más tiene que, como, tener ese cuidado. Entonces, lo voy a poner así, cambiarlo abajo también. Sí, digamos, depende de quién es el primer vector, de la fórmula, y quién es el segundo vector. Perfecto, gracias. Aunque no afecte en el resultado, si fuera algo un poco más teórico, o con algún tipo de constante, puede que se afecte. Entonces, el orden, hasta cierto punto, sí es importante. Si son números, no, pero si son constantes, digamos, cualesquiera, entonces puede que se afecte. Ok. Muy bien. ¿Más preguntas? Ok. Entonces voy a continuar. ¿Cómo sería un caso, digamos, si tuviera como, como algún parámetro? O no, no hay caso así. Vamos a ver cómo hago para abrir algo acá, sin echarlo a perder. por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, y calcule la distancia, o más bien para que la distancia, por ejemplo. calcule el valor de A en R tal que la distancia, bueno, el valor o los valores, eso va a depender un poco. calcule el valor de A tal que la distancia es un parámetro. O sea, nada cambia con un parámetro. Lo único que uno tiene que hacer es pensar un poquito, pero, entonces calcule el valor de, de valor o valores, perdón, o valores de A en R tal que la distancia entre A y B sea igual a, ¿su número favorito? 6 o 7. Ok, entonces 6. Ok, sí. Como lo estoy haciendo así, a lo chafa puede que no salga tan bien, pero, bueno, no importa. Si A es igual a A, 3, 4 y B es igual a, no sé, 0,1,1 y pues nada, ¿y cómo hago eso? Bueno, y planteo la distancia, dice que la distancia es igual a 6, ¿y cuál es la distancia entre esos dos puntos? Entonces la distancia entre A y B, entonces es una solución, lo que hay que hacer es usar las hipótesis, solución, pues nada, entonces, la distancia entre A y B sería 0 menos A cuadrado más, 1 menos 3 cuadrado más 1 menos 4 a la 2, es la raíz de eso, y pues continúo, entonces aquí me queda la raíz de A cuadrado más, bueno, menos 2 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado, y pues nada, continúo. Profe, no entendí bien, ¿por qué se puso primero, digamos, en el orden primero B y luego A? lo mismo que antes, ¿quién sería X1, X2, X3 en esta, en esta cosa? El primero es A, entonces A tiene que ser X1, Y1, Z1, el segundo es B, X2, Y2, Z2, entonces, ¿cómo va el orden? X2 menos X1, ¿ok? Muy bien, si viniera al revés, B, A, entonces lo plantearía al revés, ¿sí? Muy bien, y pues nada, entonces continúo, entonces esto es la raíz de A cuadrado más 4 más 9, que es lo mismo, bueno, voy a seguirlo hacia abajo, igual a raíz de A cuadrado más 15, ¿y ahora qué hago? ¿cómo encuentro A? ¿qué era la otra información que me daban? D, la distancia, ¿cómo? La distancia de AB es su número favorito, entonces, raíz de A cuadrado más 15, es igual a 6, y pues nada, A cuadrado más 15 siempre es positivo, puedo elevar al cuadrado, sin ningún problema, entonces elevo al cuadrado, A cuadrado más 15, a la 2 igual 6 a la 2, ¿profe? ¿Sí? 9 más 4 no es 13, ¿sí? Ah, perdón, creía que era 9 más 6, gracias, Agosto, 13, 13, 13, 13, 13 por acá, y 13 acá, igual 36, y pues nada, seguimos, ahí sería, entonces, A cuadrado es igual a 36 menos 13, parece que sí salió al final, que serían 23, ¿verdad? Si no me equivoco, cuadrado es igual a 23, muy bien, y pues nada, entonces, A es igual a más menos raíz de 23, entonces, vea que da dos valores, otro, podría ser más bien, ¿qué pasa si la distancia entre A y B es igual a, no sé, a, A cuadrado más 3A más 1, con esos mismos A y B, bueno, más bien con A igual 0, 1, y, bueno, voy a poner uno más, para que se vuelva un poco más divertido, y B igual raíz de 2, 0, 0, menos 1, ok, entonces, esa sería otra, entonces, ¿cuál es el valor de A para eso? ¿Estamos? no sé si me entendió, no sé si me entendió, no sé si me entendió, se los puse, se los puse, en, está en ejercicios, hay una carpeta que creo que dice, exámenes o algo por el estilo, y vienen algunos exámenes viejos de A y B lineal, y en el nombre les puse cuáles ejercicios deben hacer, ahora lo vemos si quieren, muy bien, ¿alguna otra pregunta hasta acá? está versátil esta cosa, ¿verdad? está bastante útil, me gusta, ok, entonces dice, vectores en R, un vector PQ es un segmento dirigido, que va desde el punto P al punto Q, supongo que todos ustedes vieron mi villano favorito, correcto, o la mayoría, yo sé que, sí, tal vez, ok, ¿se acuerdan? que el enemigo se llamaba Vector, el primero, ¿verdad? ajá, ¿por qué se llamaba Vector? ¿qué era lo que él decía? porque Vector, ¿qué significaba? que tenía que, dirección y magnitud, magnitud y dirección, correcto, es perfecto, un vector tiene magnitud, y dirección, entonces, PQ, si tengo un punto P, y tengo un punto Q, el vector PQ es este, que tiene dirección, y magnitud es una distancia, ok, técnicamente tiene una norma, la norma de PQ, que se llama una distancia, eso es un vector, es algo que tiene dirección, y magnitud, ok, ya no es tan simple, como un segmento de recta, ok, pero bueno, es parte de, uno puede empezar desde el origen, entonces, por ejemplo, por acá, ese es un vector, el vector PQ, nada más que acá, bueno, pues la cosa puede estar, uno lo podría intentar, como proyectar acá, y tiene, si uno lo proyecta, esa línea por acá, le queda algo así, por ahí anda, abajo no me quedó tan bonita, pero, la cosa va algo así, por ahí anda, ok, entonces ese es un vector, que también tiene cierta dirección, y cierta magnitud, otra vez, una cosa que vamos a llamar, la norma, de PQ, que al final de cuentas, es la distancia, ok, en este caso, bueno, el P sería el origen, y el Q estaría por acá, y el vector, es el vector PQ, de PQ con una flecha, ok, y, otra vez, que estamos utilizando, y pues vectores, esto de X, Y, este señor de acá, es, X, Y, Z, son vectores, son matrices, al final de cuentas, las matrices, las podíamos sumar, restar, multiplicar por un escalar, etcétera, aquí sucede exactamente lo mismo, vamos a poder utilizar, toda esa álgebra, por eso uno ve primero, matrices, ok, muy bien, entonces es importante, un vector depende solamente, de su dirección, y su magnitud, no de su posición, en el espacio, eso también es bastante importante, porque, vamos, este vector, que yo tengo aquí, se representa, por el mismo vector, o sea, sería lo mismo, si yo lo represento, aquí, desde cero, vamos, hasta acá, si tiene exactamente, la misma distancia, ok, bueno, y la misma distancia, y la misma dirección, ok, eso es que se llama, que son libres, ahorita vamos a ver, un ejemplo, más bonito, para no tener que borrar, esa, esa cosa, ok, vamos a ver, también se pueden denotar, de la forma, U techo, X techo, V techo, es esto que está aquí, ok, o en negrita, pues nada, dice, grafique los, siguientes vectores, dice, el vector PQ, entonces, P es 3,1, entonces, pues nada, donde está, 3,1, 1,2, es 1, 2 y 3, menos 1, bueno, eso se va a borrarlo, entonces, por aquí está, 1, 2 y 3, y luego, menos 1, entonces, este sería, 3, menos 1, este es P, y Q, es menos 2, menos 4, entonces, ahí está, menos 2, 1, 2, 3, 4, está por acá, entonces, este sería Q, y dice que va en la dirección PQ, entonces, vamos hacia allá, ese sería, ok, bueno, no me quedó muy bonito, vamos, ok, y así sucesivamente, este se los puedo encomendar, entonces, este les queda como tarea, ok, si alguien tiene alguna duda, o algo por el estilo, ahí no me para, ahora habla de, vectores en posición estándar, entonces, un vector en posición estándar, o un vector está en posición estándar, si su punto inicial es el origen, ok, entonces, por ejemplo, si tengo, eh, vamos a poner otro color, esto sería, entonces, un vector en posición estándar, bueno, ya, entonces, ok, ese es un vector en posición estándar, este, entonces, este no sería un vector en posición estándar, pero bueno, son vectores, este es V, y este es U, ok, por ejemplo, ok, no son iguales, porque no tienen el mismo tamaño, pero, por ejemplo, los vectores son libres, se llama, usted tiene el vector con la misma dirección, y la misma magnitud, pero en otro lugar, pues nada, entonces, usted tiene el vector, u, y aquí tiene un vector, con la misma distancia, y la misma dirección, este también sería U, nada más que este no está en posición estándar, no está, en posición, estándar, y este sí, ok, pero son formas de representar, generalmente, entonces, uno también representa, o escribe, el vector PQ, este que está por acá, con una flechita, ok, entonces, este señor, sería la resta entre Q menos P, donde Q y P son, vectores, vectores, vamos a ver, entonces, dice, grafique los siguientes vectores, y encuentre su expresión, en posición estándar, puede encontrar su expresión, en posición estándar, entonces, PQ, sería igual, según la fórmula, que está ahí arriba, a Q menos P, pero, ¿quién era Q? Q era 2, menos 4, y ¿quién era P? aquí sería menos, 3, menos 1, aquí vamos a hacer exactamente, lo mismo que la suma y resta de matrices, son dos vectores, aquí, hago la resta entrada por entrada, 2, menos 3, coma, menos 4, menos, menos 1, que sería lo mismo que, bueno, eso lo voy a correr, en este caso sería, 2 menos 3, menos 1, y menos 4, menos menos 1, menos y menos me da más, me haría menos 3, ok, entonces, PQ, sería igual a, menos 1, coma menos 3, y pues nada, en posición estándar, la cosa sería así, están negativos, entonces, vamos a hacerlo así, ok, entonces, por aquí está, menos 1, en X, por aquí está, menos 1, digamos, vamos a ir un poco más hacia allá, 1, 2, 3, entonces, este que está por acá, vamos a poner otro color, este sería entonces, el vectorcito, P, Q, en posición estándar, que uno también le puede llamar, u techo, digamos, si le quiere poner un nombre, este es u techo, ok, y esa sería entonces, la forma de escribir, ok, vean que ese es el punto, menos 1, coma menos 3, ¿preguntas? Hoy es la clase de 2 horas, correcto, pero fue una pregunta, el origen no siempre significa que empiece desde cero, sí, entonces, entonces, ahí, ¿por qué P, Q empieza menos 1, menos 3? O sea, empieza menos 1, X es menos 1, no, este es el vector, o sea, P, es una cosa, Q es otra, pero aquí están vistos como puntos, una cosa es que sean puntos, y otra cosa es P, Q, que tiene una dirección, P, Q es la resta de los dos, y este representa el final del vector, siempre empezando desde el origen, ok, gracias, profe, una pregunta, P, Q y Q y P darían diferente, correcto, ok, vamos a ver, buena pregunta, entonces, vamos a hacer, vamos a hacerlo al berry, vamos a ver cuánto da QP, ok, QP sería entonces, primero P, sería 3, menos 1, menos Q, ¿verdad? Bueno, voy a, entonces sería P, menos Q, igual, pues nada, es 3, menos 1, menos Q, que es, 2, menos 4, que al final de cuentas es, 3, menos 2, 1, menos 1, más 4, 3, mmm, este señor más bien, va hacia el otro lado, ok, va como así, ok, este sería, QP, esto es lo que se llaman, vectores paralelos, técnicamente están sobre la misma recta, pero se multiplican por una constante, vean que, eh, PQ, es lo mismo que menos QP, ok, son vectores paralelos, porque cuando usted multiplica por un escalar, y lo que hace es extenderlo, el vector, en este caso lo extendimos hacia arriba, pero con otra dirección, tal vez, ok, el 2 se los dejo ahí como ejercicio, y vamos a ver la norma o la magnitud, de un vector, que en realidad ya lo vimos, es la distancia, yo les dije que un vector tiene, eh, dirección y magnitud, ok, esto es lo que le llamamos la norma, de un vector o la magnitud, también es la distancia del, del punto inicial al punto final, y pues nada, entonces, tiene esta fórmula, que es la misma fórmula que teníamos antes, nada más que vean que el vector, tiene a uno, a dos, a tres, etcétera, entonces más bien, por ejemplo, la norma de este vector, o la norma de U, es, eh, la suma al cuadrado, de sus, bueno, más bien, la suma de sus componentes al cuadrado, en raíz, entonces sería la raíz, de dos al cuadrado, más dos al cuadrado, pocas palabras, sería dos por dos, cuatro por dos, cuatro, raíz de ocho, se puede simplificar, eh, en este caso, entonces, más bien, el vector AB, recuerden que este era, B menos A, que es lo mismo que, cuatro coma, cuatro coma, cuatro coma, dos coma, ocho, menos, uno, tres, cuatro, uno, tres, dos, menos, menos, dos, cuatro, ocho, menos, tres, cinco, y, bueno, este es el vector, que tenemos por ahí, ¿quién sería entonces su norma? la norma de AB, sería igual a, eh, tres cuadrado, más cuatro cuadrado, más cinco cuadrado, en raíz, eh, no sé cuánto van, tres por tres, nueve, dieciséis, y veinticinco, serían, raíz de cincuenta, creo, ok, o, este también se podrían hacer ejercicios con parámetros, entonces, eh, yo que sé, entonces, ejercicio, ejercicio, entonces, eh, ¿qué les digo? eh, pues no sé, en realidad, es como parecido a la anterior, nada más que una hora, lo que va a tener es, bueno, usted tiene que la distancia de U, tiene que ser igual a, a mal de, y, ¿qué otra cosa puedo poner? eh, ¿cómo para que se monte otra ecuación? bueno, no importa, podría ser así, y, ¿qué valor debería ser A para que, que, no sé, ¿qué se me ocurre? bueno, puedo pensarlo y después se los mando, pero, se puede hacer algo similar, digamos, en realidad, más que poner ahí el valor, algo rápido, igual al anterior, eh, sería darles dos valores, igual que antes, nada más que decirles, bueno, y que esto es, eh, ¿se acuerdan? que antes este era 6, y los otros vectores tenían otra forma, pero bueno, no sé, A es igual a, eh, 1 a 3, eso está más interesante, y B es igual a, 0, 1, 2, y U, es igual a, a B, eso está más divertido, ok, más divertido que los anteriores, entonces está más, ahí se los dejo como ejercicio, y técnicamente el enunciado sería lo mismo, es determinar los valores de A, para los cuales eso se cumple, ¿está bien? muy bien, ahí tiene un vector V y demás, ¿vamos bien hasta ahí? sí, pero, ok, entonces seguimos, ok, no sé si quieren un receso de 10 minutos, o podemos continuar, porque por ahora la clase va a llevar, pero no sé ustedes, si no hay quejas, continúo, entonces sigamos, por mí continúe profe, está bien, listo, como les dije antes, bueno, y los vectores se pueden sumar, restar, etcétera, ok, ¿qué hacemos? sumar entrada por entrada, y restar entrada por entrada, ok, pueden ser de R4, de R100, o de lo que sea, es una cosa muy sencilla, pues entrada por entrada, si sabemos sumar y restar, sabemos sumar y restar vectores también, no es muy difícil, también se puede multiplicar por escalar, ok, y hay una foto, también se puede ver de forma geométrica, a verlo en R3, que es, bueno, no sé si aquí abajito tenía un, ahí está la interpretación geométrica, pero ahorita lo vemos, ya hicimos sumar y restar vectores, entonces esto se los encomiendo, ok, sumar y restar vectores, pues nada, sumamos entrada por entrada, y restamos entrada por entrada, que eso no se, no voy a ahondar mucho en eso, ya lo hicimos con matrices, la interpretación geométrica, así es un poco más interesante, ok, en realidad, por ejemplo, a grosso modo, digamos, haciendo un simple dibujito, sin usar esos valores, geométricamente, si usted tiene aquí un vector u, y por otro lado, tiene aquí un vector v, v, la suma de ellos dos, va a ser una cosa así, va a terminar con por acá, y la suma, va a ser este vector, ok, esto va a ser u más v, ahí me disculpan, que no haga líneas rectas, es que podría hacerlas, con esta cosa, pero no se me ahorran, o no sé cómo ahorrarlas, entonces me genera, algunos problemas, pero bueno, y esto es una cosa, al final de cuentas, es como un paralelogramo, este u, usted lo puede volver a poner, de aquí a aquí, y este v, como los vectores son libres, usted lo puede poner aquí así también, entonces se forma, tínicamente un paralelogramo, y la resta, vamos a ver, la resta sería, este de acá, ok, solo por si acaso, sería u menos v, si mal no recuerdo, ok, eso sería entonces, como forma de verlo, que en realidad, en el origen, se vería hacia allá, pero no lo puede trasladar, entonces, tínicamente tiene un, un bello paralelogramo, por ahí, les voy a mandar algunos videos, de las cosas geométricas, que es por ahí, que me encontré bastante buenos, de un profesor, lo hace con, creo que es con GeoGebra, o algo así, ok, pero bueno, a grosso modo, geométricamente, eso es lo que representan, vamos a ver si es cierto, si no les estoy mintiendo, ok, entonces, vamos a verlo con un ejemplo, vamos a verlo con esos, que están por ahí, ok, entonces, primero identificamos, creo que ya, está todo bien, verdad, ya no hay eco, creo, ok, vamos a poner, quien es u y quien es v, u es 4, 1, entonces, 1, 2, 3, 4, 1, está por acá, entonces, ese es el vector u, el vector v, dice que es, menos 2, 5, 2, está por aquí, 1, 2, 3, 4, y 5, y ese lo voy a representar, como morado, este señor, este señor, está aquí, ok, este es v, bueno, lo puedo, más bonito, este es v, x, x es u más v, que es 2, 6, entonces, me fijo a dónde está, 2, 6, 2, y 6, está por aquí arriba, verdad, correcto, entonces, este vectorcito, como les decía antes, así, entonces, este vectorcito, sería, ¿cómo es que se sabe, sabe que u más u es 2, 6? ¿se suma? Vamos a ver, tal vez estaba equivocada la, la diapositiva, pero entonces u, vamos a ver, u más v, sería igual a, 4, 1, más, menos 2, 5, correcto, que me quedaría, 4 menos 2, coma, 1 menos, 1 más 5, en pocas palabras, sería 2, 6, ¿no? Está correcto. Pero si ahí, está negativo, ¿no sería menos menos? Estamos sumando. Ah, ok, sí, perdón. Sí, sí, es una suma, ok. ¿Estamos claros? Sí, por veras. Ok, muy bien, entonces, me quedó muy bonito, vamos a hacerlo un poquito mejor. Entonces, este vector, como les dije antes, es u, más v. Y, algo interesante, que es lo que les decía, la vez pasada, verdadera, si yo proyecto, bueno, si yo tomo este vector u, y lo traslado aquí arriba, esta cosa que está acá, es u, ok, tiene la misma dirección, y la misma magnitud, y también lo puedo hacer con v, pero v, empezando, desde u, o sea, esta cosa que está por acá, tomando como base, el vector, u, este sería, al final de cuentas, en realidad, voy a hacerlo por acá, vean que u más v sería, si empiezo en el origen, empiezo desde u, llego al final de u, y sumo v, o sea, geométricamente lo que hago es dibujar v, empezando desde u, y a donde termino, es exactamente, la suma de los vectores, ok, que es esa diagonal, que está ahí, que sería u más v, ok, eso sería geométricamente, voy a borrarlo, pero, esa es la idea, y la resta, la resta, y no sé, pongámosla con, naranja, la resta que creo que está bien, vamos a verificarlo por acá, u menos v, sería igual a, 4,1 menos, menos 2,5, ahí si sería una resta, sería, 4 más 2, coma, 1 menos 5, pocas palabras, 6, menos 4, ok, 6, menos 4, entonces, 6 en x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aquí está 6 en x, y, menos 4, 1, 2, 3, 4, ese está como por acá, ok, eso uno lo puede ver como así, ok, otra vez, entonces, este sería, u, menos, v, pero uno lo puede ver, recalco, directamente en el paralelogramo, ok, tiene la misma dirección, y, la misma, longitud, o la misma magnitud, entonces, este sería, u, más, u, menos v, perdón, u, menos v, ok, estamos bien, hasta ahí, y, les dejo los dibujitos, muy bien, eso es geométricamente, también se pueden multiplicar por un escalar, igual que antes, técnicamente, bueno, ahí, por ejemplo, si me dicen, bueno, tengo menos un tercio, por el vector, tres, nueve, cinco, entonces, lo multiplico, esto sería, menos un tercio por tres, sería menos, bueno, menos un tercio por tres, coma, menos un tercio por nueve, coma, menos un tercio por cinco, y, pues, nada, esto me da, menos uno, coma, menos tres, coma, menos cinco tercios, ok, o sea, la multiplicación por escalar es bastante sencilla, también podría sacar algo a factor común, por ejemplo, podría agarrar esto, y pueden decir que esto es menos, el vector, uno, tres, cinco tercios, lo puedo hacer hacia un lado o hacia otro, ok, geométricamente, por ejemplo, bueno, ahí se los voy a encomendar, pero, por ejemplo, menos dos u, si u es esto, sería, menos seis, bueno, se puede hacer más despacio, pero, en realidad no, no le da mucho sentido hacerlo tan despacio, pero no importa, tres coma dos, es lo mismo que, menos seis coma menos cuatro, y así sucesivamente, ok, eso técnicamente ya lo hicimos con matrices, y geométricamente hablando, pues técnicamente, si yo tengo un vector u, por ejemplo, eh, si yo tengo este vector, ok, ese u, entonces, en este caso, u es igual al vector, eh, profe, una pregunta, los vectores siempre salen del origen, y los vectores en posición estándar, sí, no todos los vectores, uno los tiene que poner en posición estándar, eso va a depender, aquí arriba, cuando vimos esto, no todos los vectores salieron del origen, en cambio, este vector salió desde u, por ejemplo, ok, y si tienen que salir del origen, tal vez nos lo dirían, o, o no, eh, si tienen que estar en posición estándar, pues técnicamente, todos están en posición estándar, salvo que a uno, más bien le digan lo contrario, ok, está bien, ok, o uno, más o menos, lo debería deducir del contexto, ok, pero digamos, si tiene una flechita, así como este, como este que está aquí, técnicamente está en posición estándar, ok, técnicamente, ok, está bien, los vectores es lo que se llaman libres, digamos, que uno los puede colocar donde quiera, o sea, este vector, es exactamente este vector, también, tiene la misma dirección y la misma magnitud, ok, también lo podría representar así, otra vez, tiene la misma dirección y la misma magnitud, entonces, todos esos vectores son iguales, todos esos son u, 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 y u, y pues nada, representan lo mismo, técnicamente, ok, este que está ahí, es el que está en posición estándar, pero vea que igual, lo puse con flecha, y no necesariamente está en posición estándar, entonces, pues, va a depender un poco del contexto, pero generalmente, salen, los ponemos a salir del origen, ok, que es el vector 1,1, entonces, ¿qué pasa si yo, multiplico por, no sé, por menos 1, menos 1, por u, o menos u, que es lo mismo, sería el vector, menos 1, coma menos 1, ah, pero ese vector, es exactamente, este de acá, entonces, vean que está sobre la misma recta, yo sé que, ahí mi dibujito no es así, como lo más lindo del mundo, pero este es menos 1, ok, entonces, vean que este, prácticamente está sobre la misma recta, pero se hace hacia atrás, o hacia adelante, por ejemplo, ¿qué pasa si más bien, tengo este que está por acá, ese vector en morado, es el vector, 2, bueno, este sería, 2 veces u, vean que, 2 u, es exactamente, 2, 2, entonces, ese vector en morado, como les decía, es exactamente, ese, entonces, ¿qué es la multiplicación por escalar? técnicamente, tomar un vector y extenderlo, eso es todo, y más ni menos, extenderlo hacia arriba, o no, muy bien, resuelva las siguientes operaciones combinadas, y pues nada, eso es lo mismo que en una matriz, haré una y listo, entonces, ¿qué es un medio, de x más y? ok, cuando uno trabaja con vectores, siempre a esas letras, como el x y y, uno les pone flechita, ¿verdad? si está pensando en un vector, y esto técnicamente, es un medio de, 0, 1, 0, más, menos 3, coma menos 3, coma menos 1, esto es lo mismo que, medio, del vector, 0, 0, vean que 0, menos 3, menos 3, 1, menos 3, sería menos 2, y, 0, menos 1, sería menos 1, en pocas palabras, es el vector, menos 3 medios, coma, menos 1, coma, menos 1 medio, eso es todo, hay mucho más que decir, propiedades algebraicas, la algebra de vectores, bueno, eso lo tenemos ahí, algunas propiedades importantes, sería en este caso, la 3, y la 4, la 4, es lo que se llama, la desigualdad triangular, y es que la suma, que la norma de la suma de vectores, es menor o igual, que la suma de las normas, y esto otro, es que saca constantes, en valor absoluto, entonces, por ejemplo, si yo tengo la norma de, 3, menos 3, U, es lo mismo, que el valor absoluto, de menos 3, por la norma de U, igual, 3, por la norma de U, por ejemplo, entonces, calcule, calcule, la norma de U, déjeme pensar, si se sabe, si, 4, bueno, menos 4, U, es igual a, no sé, m3, entonces, pues nada más, hacemos un despeje, digamos, este sería un ejercicio, por ejemplo, se puede poner con parámetros, pues nada, menos 4, norma de U, es lo mismo, que el valor absoluto, de menos 4, por la norma de U, que es lo mismo, que, que, 4, por la norma de U, ah, pero, pero, como, la norma, de menos 4, U, es igual a 3, entonces, 3, es igual a 4, por la norma de U, y, pues nada, 3 cuartos, es igual a la norma de U, ok, un ejemplo, de un ejercicio, etc, no puede inventarse, hay un montón más, ok, hasta ahí estamos bien, por ahora, seguros que no quieren un descanso, vamos, bien enrumbados, ok, entonces voy a continuar, ok, hay unas cosas, muy útiles, bueno, si hay algo, útil, en, matemática, aplicada, en conceptos, estadística, correlación, eh, en cosas de la bolsa, etc, son, es el álgebra lineal, al final de cuentas, la mayoría de las aplicaciones, es pura álgebra lineal, sus celulares están, digamos, hasta el ceserete de álgebra lineal, eh, ¿por qué? bueno, por ejemplo, todas las pantallitas son matrices, en donde, las matrices, técnicamente, le dicen, qué color va a tener, eh, cada pixel que está ahí, en esa cosa, son puras, puras, puras matrices, las pantallitas, por ejemplo, eh, cuando ustedes tienen, en estos programas, y todos esos filtros, que usa Instagram, y todo eso, son, si mal no recuerdo, tiene que ver con valores, y vectores propios, de una matriz, o sea, esa álgebra lineal, eh, uno puede analizar variables, por medio de, eh, vectores, si uno le asigna, como cierta magnitud, y dirección, a una variable, que quiera analizar, como por ejemplo, no sé, el comportamiento, de una acción, en el mercado, uno podría compararla, con otra, a ver si se correlacionan, o no se correlacionan, por medio de, vectores unitarios, al final de cuentas, hay un vector, que tiene cierta dirección, y hay un vector, que tiene otra, entonces uno dice, si se correlacionan, si no se relacionan, etcétera, entonces no sé, si usted tiene, acciones de Apple, y tiene acciones de, Google, digamos, pueden que ser, relacionadas, o correlacionadas, y eso uno lo hace, analizando un gráfico, de esta forma, con vectores, y lo que hace uno, es hacer una cosa, de un, digamos, por ejemplo, no sé, tener un vector, pasar un vector unitario, y uno analiza las cosas, con vectores unitarios, o sea, esta cosa tiene, demasiadas aplicaciones, entonces es, es importante, especialmente si uno lee un artículo, o como les decía antes, si alguien les llega a ustedes, no sé, son administradores de una empresa, o alguna entidad financiera, y alguien les dice, que uno puede utilizar, cosas con vectores, para analizar cosas, para ganar dinero, yo le pondría atención, ¿ok? Tampoco, es como que nada más, les hablan de matemática, y ustedes les van a dar pelota, o sea, analícenlo bien, pero para el curso de matemática, también es para que ustedes, tengan cierto criterio, para decirse la persona, está diciéndoles verdades, o falsedades, ¿no? hay gente que, bueno, no se me olvida, cuando yo trabajaba en esta, en esta empresa, en mi niria de datos, hay gente que llegaba ahí, planteaba esos modelos matemáticos, pero con errores, errores fatales, ¿ok? y aún así se los vendía a la gente, y hay gente que gana millones, con porquerías, es impresionante, especialmente, gente que le vende cosas a los bancos, todas estas empresas, para las que, a veces trabajan ustedes, que yo las aborrezco, porque son, unas, empresas que lo único que hacen, son explotarlos, estas empresas de conta, que siempre los contratan, ¿cómo se llaman? para ver si recuerdo alguna, ustedes van saliendo de la carrera, ¿y tú dices Inter, dices? no, 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 empresas estas, de contabilidad, que, que son como, famosas, multinacionales, ay, fue puña, se me olvida el nombre, ¿como firmas? sí, esas firmas, ¿cómo se llaman? ¿alguna famosa? ¿no recuerdan? estamos, Ersan John, ese, pero bueno, no voy a decirlo, en grabación, pero esa empresa, bueno, en fin, digamos, esas empresas, generalmente aquí llegan, y los explotan mucho a ustedes, por lo menos, como por algunos años, para que tengan experiencia, uno no se puede, meter a un colegio de contadores, si no tiene cierta cantidad de experiencia, y a esas empresas, les encanta explotarlos, y hay gente que está orgullosa, que los exploten, eso es lo peor de todo, pero bueno, a veces toca, digamos, y probablemente, a la mayoría de ustedes, les va a tocar tocar, vamos a agarrar un brete así, para tener los dos años de experiencia, pero apenas puedan, lárguense de ahí, digo yo, salvo que los traten bien, pero, yo he tenido algunas amigas, que, la verdad es que las han explotado, y apenas pudieron se largar, me alegra mucho, pero bueno, en esas empresas, esas empresas a veces le venden, no siempre, no digo que todo lo que hagan, esté mal, en lo más mínimo, nada más la forma, en que tratan a los empleados, pero, volviendo a lo que nos toca, por ejemplo, a veces esas empresas, yo recuerdo que, a veces algunas entidades financieras, les vendían algunos modelos predictivos, que no predecían técnicamente nada, o sea, yo, con la computadora de mi casa, no les miento, podría crear, podría crear un modelo predictivo, de, que daban mejores resultados, que lo que ellos hacían, y yo lo hacía, con un software libre, abierto, que ellos lo podían modificar, la gente del banco, y en cambio, esta gente, les vendía un programa, una caja negra, que ni siquiera sabían, que hacía por dentro, y daba peores resultados, y los bancos pagaban, millones, por eso, entonces, pues imagínese, si usted es un administrador, y le venden, digamos, según ellos, la pomada canaria, y no es, y usted, dijo, bueno, cómprelo, bueno, y pues usted va a ser el responsable, de todas esas pérdidas de dinero, y dudo, que quiera ser responsable de eso, para eso sirve la matemática, y el conocimiento que uno debe tener, tal vez, el conocimiento que ustedes tienen, sobre matemática, no es demasiado, pero debería preocuparles un poquito, y deberían agarrarle cierto cariño, pero bueno, eso es como sugerencia, es pura baballa, que estoy hablando, ok, pero bueno, si alguien trabaja en Deloitte, y adora Deloitte, y todas esas empresas, pues bueno, está bien, ojalá lo traten bien, ok, no me da demasiado tiempo, para ver ya muchas cosas, pero vamos a ver vectores unitarios, se dice que un vector es unitario, si su norma es 1, por ejemplo, entonces el vector, el vector E1, igual a 1,0,0, bueno, voy a verlo en R2, en R2, hay dos vectores, que vamos a ver súper importantes, que son estos, este, y E2, que es 0,1, esos dos vectores juntos, forman todo el espacio R2, es una base del espacio R2, por ahora eso es irrelevante, lo único que me interesa, es que la norma de E1, es igual a la raíz cuadrada, de 1 cuadrado, más 0 cuadrado, que es la raíz de 1, que es 1, si un vector tiene norma 1, ok, esta es la norma, se dice que es unitario, entonces aquí tenemos dos vectores unitarios, E1 y E2, son vectores unitarios, su norma es 1, ese vector U, que está ahí arriba, U, la norma de U, vean que es, yo lo puedo escribir de esta forma, esto es, 1 entre raíz de 3, por, menos 1, 1, dentro de la norma, ok, lo único que hice fue sacar raíz de 3, sale en valor absoluto, y ahora tengo la norma de, 1, menos 1, 1, pero la norma de eso, ustedes lo pueden verificar, es raíz de 3, tengo raíz de 3, dividido entre raíz de 3, esto es 1, eso es lo que se llama un vector unitario, ok, ¿cómo se representa gráficamente? bueno, técnicamente es un vector en donde su norma siempre es 1, o sea, la distancia del origen al vector es 1, bueno, en este caso está en 3, bueno, estos que están por acá, sería este, y este, ok, entonces su distancia, es 1, ok, esos forman los 6 coordenados, este es E1, y este es E2, ok, y la distancia a la que están del centro es 1, yo podría extender, digamos, por ejemplo, podría extender un vector, más acá, digamos, por ahí, ese vector, no sé, U, bueno, W, tiene la misma dirección que uno, pero no la misma distancia, entonces, por ejemplo, uno podría achatar la cosa, o comprimirlo, y hacer todo en vectores unitarios, entonces, al final de cuentas, técnicamente uno tiene como un círculo ahí, pero bueno, eso es parte, parte de eso, una cosa, eso, vamos a, a verlo, por acá, nada más para mencionárselos, una de las cosas para las que servía, perdón, otra vez, listo, perdón, por ejemplo, recuerda que cuando uno tenía ciertos datos, que uno podía graficar, entonces uno tenía un montón de datos, por ahí, en el espacio, qué diablos, por qué, es que, ah, ya, ya sé que está hablando, listo, y no sé, uno tiene un montón de datos ahí, esos datos representan algún tipo de cosa, y uno lo que hacía era, lo siguiente, cada uno de esos datos, técnicamente es un vector, que uno tiene el círculo unitario, uno puede agarrar todos esos puntillos, y proyectarlos, o técnicamente, vean que esto es un vector, ese vector, yo podría crear un vector unitario, digamos, este es U, yo podría tener un vector unitario, que tenga, la misma dirección que U, que llegaría aquí, y así, técnicamente, podría tirar todos los puntos, todos estos puntos, los puedo proyectar, sobre ese círculo, entonces, digamos que va aquí, aquí, la proyección de este aquí, este aquí, y aquí va la proyección de otros, y aquí van proyectados otros, por ahí, entonces, uno lo que hace son clusters, o sea, uno lo que hace es, analizar la cosa, por ejemplo, bueno, estos, están cerca, estos están lejos, de entre uno de otros, entonces, vean que ahí tengo tres grupos, de personas, o tres grupos de, de artículo, etcétera, entonces, se correlacionan, no se correlacionan, la venta, la compra, etcétera, entonces, para eso sirve en parte, la cosa de los vectores unitarios, ¿está bien? Muy bien, muy bien, uno, o sea, si queremos encontrar un vector unitario, que tenga la misma dirección que otro, por ejemplo, la misma dirección que U, uno lo que hace es, tomar el vector U, y un vector unitario, sería, V dividido entre la norma de V, por ejemplo, en este caso dice, encuentre un vector unitario, en dirección al vector, entonces, vamos a encontrar un vector unitario, en dirección a este vector, la fórmula dice, bueno, V, para encontrar un vector unitario, voy a llamarle más bien W, W, va a ser un vector unitario, tiene que ser de la forma, V, sobre la norma de V, así es como uno encuentra un vector unitario, que tenga la misma dirección que V, V era, el vector, menos 3, y la norma de V sería, 3 por 3 es 9, 4 por 4 es 16, 16 más 4 es 25, sería raíz de 25, que es 5, entonces, note que la norma de V, es igual a 5, entonces, perdón, esto sería entre 5, y, esto sería entonces el vector, menos 3, entre 5, 5, 4 entre 5, ok, noten que esto que está aquí, es un quinto, es menos 3, 4, ¿verdad? ok, y, les dejo los datos como tarea, encontrar vectores unitarios, con la misma dirección, que esos que están por ahí, una pregunta, ¿de dónde son los 5 de abajo? la norma de V, norma, si usted tiene V, la norma de V, es la raíz cuadrada de, menos 3 al cuadrado, más, 4 al cuadrado, esto es lo mismo que la raíz de 9 más 16, que es la raíz de 25, que es 5, cierto, muchísimas gracias, con gusto, ok, cuando habla de vectores canónicos, son aquellos que yo les había mencionado, E1, E1, ¿quién es? 1, 0, E2, ¿quién es? 0, 1, en R3, E1 sería, E1, 0, 0, E2 sería, 0, 1, 0, y E3, sería, 0, 0, 1, son técnicamente los vectores, en donde están los ejes, ok, y en R4, pues nada, E1 es, E1, 1, 0, 0, 0, E2 sería, 0, 1, 0, 0, E3 sería, 0, 0, 1, 0, y E4, y E4, y E4, 0, 0, 0, 0, 1, y listo, ok, en R5, bueno, E5 nada más tendría un 1 en la última entrada, y un 0 en la otra, ok, y al final de cuentas, gráficamente, bueno, algo más bonito, y pues esos vectores son como les decía antes, este señor, es E1, aquí hay un 1, este es E1, este señor de acá, es E2, en R3, y pues tengo, esta cosa, y pues nada, este señor es E1, este señor es E2, y este señor es E3, ok, listo, en R4, pues no lo puedo igualar, ok, muy bien, todo vector se puede escribir como una suma de vectores canónicos, multiplicados por un escalante, eso es cierto, y eso es lo que está diciendo, es que es un espacio vectorial, que está generado por los vectores canónicos, en pocas palabras, cualquier elemento, vean que al final de cuentas, un elemento de la forma A, B, es lo mismo que, A multiplicado por E1, más B multiplicado por E2, ¿por qué? A, porque sería, A multiplicado por el vector 1, 0, más B multiplicado por el vector, 0, 1, en pocas palabras, es A, 0, más, 0, B, o sea, el vector, A, B, entonces, todos los vectores los puedo representar, como suma de vectores canónicos, si estén en R3, si estén en R2, etc., ¿ok? entonces les dejo esos que están por ahí, como ejercicio, voy a hacer el 3 nada más, entonces el vector, menos 11, 2, 0, es exactamente, menos 11 por el vector 1, 0, 0, más, 2 por el vector, 0, 1, 0, más, 0 por el vector, 0, 0, 1, y si usted suma esos vectores, le da exactamente este, que está por acá, ¿ok? Entonces, todos los vectores se pueden representar, como suma, como una combinación lineal, esto se llama combinaciones lineales, entonces, todo vector, todo vector, de R a la N, se puede, expresar, como combinación lineal, de los vectores, canónicos, ¿ok? como una nota aquí, ¿ok? muy bien, vamos bien hasta acá, muchachos, sí, perfecto, sí, lo que estamos viendo, como muchísimas cosas, vamos a ver, como les digo, me quedan como 10 minutos, entonces voy a seguir ahí, a ver, hasta dónde llega, en matrices teníamos el producto, de dos vectores, ¿de acuerdo? no podía multiplicar dos, dos vectores, entonces aquí, hay algo muy parecido, que es el producto punto, el producto punto, entre dos vectores, nada más que aquí, no lo vemos como filas y columnas, no como u por v, entonces, por ejemplo, aquí el, menos, 1, 2, 0, producto punto, ese es un producto, vectorial, 3, 4, menos 5, lo que voy a hacer, es multiplicar, entrada por entrada, y sumo, esos valores, o sea, menos 1, por 3, más, 2, por 4, más, 0, por menos 5, ese es el producto punto, este sería, menos 3, más 8, que sería, 5, ok, ese es el producto punto, punto, entonces, u, producto punto, v, y viene de esta forma, si usted tiene que u, que es a 1, a 2, hasta n, y v es b 1, b 2, hasta b sub n, el producto punto, sería, el producto de sus entradas, una a una, técnicamente, y lo que hago es sumarlo, ok, ese es el producto punto, ¿sí? ¿Por qué en esa multiplicación de 0, por menos 5, por su 5, no es 0? no, no puse 5, puse 0, o sea, no lo puse, 5 es el resultado, de menos 3, más 8, ah, ok, ok, listo, voy a, para que no se haga, confusión, que sería, más 0, esto sería, entonces, 5, y esto es, un producto punto, ok, muy bien, cosas importantes, el producto punto, también se llama, producto escalar, ok, pero no es el producto, por un escalar, verdad, esas son dos cosas distintas, y se puede representar, de varias formas, tiene estas dos notaciones, esas son notaciones, del producto punto, y algo importante, es que si yo tengo, el producto punto, de, v, producto punto, v, eso es exactamente, la norma, de v, al cuadrado, ok, eso es algo, importante de mencionar, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, si tengo el vector, 2, 1, producto punto, con 2, 1, eso, según lo que teníamos, vean que sería, 2 por 2, que es 4, más 1, es lo mismo que 5, y si vemos la norma, de 2, 1, era la raíz cuadrada, de, 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, pocas palabras, la raíz de 5, quiere decir que, ah, entonces, si v, bueno, me disculpo, pero es que no me cae, entonces, si v, era igual a 2, 1, entonces, o sea, se puede ver que, v, producto punto, v, es exactamente la norma, al cuadrado, ok, esas son como cosas relevantes, en realidad, lo que hemos visto, es un montón de conceptos, ok, muy bien, si theta, es el ángulo, entre los vectores, u y v, entonces, tenemos lo siguiente, uno puede tener ángulos, entre vectores, si están en posición estándar, si tengo este vector, enaranjado u, y el vector, v en azul, yo podría ver, que aquí hay un ángulo, ok, ese ángulo es theta, y hay una fórmula, que lo relaciona, la relación, sería entonces, que coseno de theta, es lo mismo, que u producto punto v, dividido entre la norma de u, por la norma de u, eso viene de, una cosa que se llama, la producción, que también debemos ver, más adelante, a veces nos pueden pedir, el ángulo, entre vectores, entonces uno tendría que aplicar, arco coseno, digamos, para encontrarlo, tal vez, cosas por el estilo, ok, eso es importante, vean que todo esto, son números, esto es un número, recuerden que el producto punto, es un número real, y las normas, también son números reales, entonces esto, todo esto, es un número, ok, ahí no hay, ningún vector en sí, y pues nada, la forma de encontrarlo, es con esa, formulita que está por ahí, ok, una pregunta, abajo que viene, la norma de u, y la norma de u, son separadas, no hay como que hacerles nada, no hay como que multiplicarlas, ni nada, sí, claro, eso es una multiplicación, ah, sí, entonces está bien, gracias, determinemos el ángulo, entre esos dos vectorcillos, que están ahí, ok, primero, entonces, podemos recordar, la fórmula, la fórmula es, coseno de teta, es igual a, perdón, el producto de u por v, dividido entre, la norma de u, por la norma de v, y pues nada, hay que hacer los calculitos, en este caso, serían x y y, ¿verdad? Entonces, x, producto punto y, es lo mismo que, dos por tres serían, entonces, menos seis, más, cuatro, menos dos, es el producto punto, la norma de x, vean que es, raíz cuadrada de, dos al cuadrado, más uno al cuadrado, dos por dos es cuatro, y aquí me quedaría cinco, la norma de y, sería igual, tres por tres, nueve, cuatro por cuatro, dieciséis, serían veinticinco, raíz de veinticinco, es igual a cinco, ok, bueno, esto estoy escribiendo como muy grande, pero bueno, no importa, por lo tanto, entonces tenemos que, coseno de teta, es igual, según la fórmula que estaba arriba, era x, por y, en este caso, entonces sería, x, producto punto y, dividido entre, la norma de x, por la norma de y, sería lo mismo entonces, que menos dos, dividido entre, cinco raíz de cinco, bueno, raíz de cinco por cinco, pero, se ve muy feo, ok, y habría que calcular, coseno inverso de eso, para encontrar, el ángulo, vamos a ver cuánto me da, no sé exactamente cuánto, shift coseno, para ver, de menos dos, sobre, no quedó como muy bonito, sobre, raíz de cinco, cinco raíz de cinco, en grados, me da como cien grados, una cosa así, aquí, despejando, nos queda, que teta, es igual, más o menos, como a cien grados, vamos a ver si está, bueno, aproximadamente, verdad, no sé cuánto, en radianes, aproximadamente, cien grados, vamos a ver, si es cierto, tengo el punto, menos dos coma, menos uno, menos dos coma uno, está por acá, y, ese sería, x, vamos a hacerlo, ahí, ese es x, vamos a ver, y, y sería, tres coma cuatro, por acá, ok, entonces, el ángulo, sí, es más o menos, cien grados, el ángulo, que se forma acá, más o menos, cien grados, ven que es un poco, más que noventa grados, ok, ese sería teta, profe, como hizo, para pasar, del menos dos, sobre cinco, raíz de cinco, a cien grados, lo que tengo que aplicar, es la función inversa, opa, la función inversa, de coseno, arcos, de coseno, de teta, es igual, a arcos, de, menos dos, entre cinco, raíz de cinco, estos, estos se cancelan, es una función, y su inversa, entonces, solo queda teta, teta, sería entonces, arc, cos, de, menos dos, sobre cinco, raíz de cinco, que si usted lo pone en la calculadora, yo lo tenía en grados, era más o menos, cien grados, para ser específico, cien punto tres, y resto, coma tres grados, ok, si lo tiene en radianes, pues no sé cuánto, habría que pasar a los radianes, en radianes, sería, ¿dónde está el rat? Cuatro, vea que es para, arcos, coseno es lo mismo que, coseno a la menos uno, en la calculadora, ¿verdad? Entonces uno pone shift coseno, y escribe el valor, menos dos, dividido entre cinco, por raíz de cinco, hay que tener cuidado, nada más que, esté como en posición estándar, o algo por el estilo, en radianes, pero porque fue que usó, el arcoseno, y no el coseno, como dice la fórmula, porque me están pidiendo, teta, y aquí tengo, en la fórmula, tengo coseno de teta, no me están pidiendo el coseno, me están pidiendo, el ángulo, ok, en radianes me da como, 1.75, está más bonito en grados, uno lo entiende más, la misma cosa, no sé si me voy a entender, ok, recalco, en este caso nos dicen, determine el ángulo, ¿verdad? De ahí pues el ángulo, entonces habría que despejarlo, de esa fórmula que está por ahí, muy bien, ya estoy listo por hoy, no tengo más, esto yo se lo voy a compartir, ¿está bien? Por dicha, esta cosa me permite compartir, pero después se los voy a compartir de una vez, lo único, bueno, igual, que después de cada clase, se los voy a volver a compartir, pero, vamos a decir, lo hago de una vez, y nada más que me permitan, me mandaremos, voy a dejar de compartirlo por un momento, pero fue una pregunta, para el quiz, de qué semana, qué semana entra, todo hasta la semana anterior al quiz, ok, vamos a ver, bueno, ahí se está generando el PDF, ya casi se los mando, aquí está, vamos a darle a Telegram, aquí está la cosa, ok, listo, ahí se está subiendo, igual, bueno, creo que esos apuntes, están hasta, casi que toda la materia del curso, de lo que hace falta, no digo que los vayamos a usar, pero esa va a ser la idea, ¿está bien? Entonces, por ahí va a andar el asunto, no sé qué les pareció, también, siquiera, vamos a ver, bueno, para ver,